Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira ha regresado a la escena musical con todos los poderes y es que las colaboraciones en las que ha participado se han convertido rápidamente en un éxito. Recientemente paralizó a sus fans con la canción TKG junto a Karol G, tema que hace parte del nuevo álbum de La Paisa, Mañana Será Bonito. La colombiana y expareja de Gerald Piqué ha utilizado su talento musical para sanar la tusa que le dejó dicha separación, pero también para facturar a propósito de su tristeza y aunque para muchos esta canción de las colombianas parecía el fin de las pullas e indirectas hacia Piqué, tal parece que no es así. Se conoció que Shakira tendría horneando una colaboración más y esta vez se juntaría de nuevo con un artista de su natal Colombia, ¿se trataría de Manuel Turizo? Según reveló el periodista Jordi Martín, la intérprete de Monotonía, está esperando esta semana al cantante de la bachata para grabar en Barcelona. Si os parece que eso, la canción de Karol G, era el remate final para Piqué, pues tengo una mala noticia para Piqué. Este miércoles Manuel Turizo viajará a Barcelona para grabar con Shakira una quinta canción, expresó en un medio local. Así mismo el paparazzi reveló que la barranquillera tiene gran poder, pues en sus más recientes colaboraciones son los otros artistas los que se desplazan hasta Barcelona para grabar los temas. Y es así, ya que el paparazzi Jordi Martín en el día de hoy ha publicado en sus redes sociales, más exactamente en Instagram, que ha seguido a la cantante todo el día. Shakira y Manuel Turizo han estado grabando en el Parque Audiovisual en Terraza, Barcelona, hasta entrada a la noche. O sea, mis amigos y seguidores, la colaboración entre Shakira y Manuel Turizo es un hecho. También el cantante Manuel Turizo en una entrevista confirma la nueva colaboración con Shakira. El cantante colombiano revela a Jorge Pavón, más conocido en el mundo del entretenimiento como Molusco TV, que el tema que van a cantar junto con Shakira es de ella. Que la cantante colombiana es la que decide cuándo sacar el tema a la luz, que no puede darle fecha, pero que el video de la canción se estaría grabando esta semana. Que Shakira tenía que sacar primero la canción con Karol G. Manuel Turizo también añade que como el tema es de ella, él le da la libertad de hacerlo en su tiempo. Esta nueva colaboración con Manuel Turizo probablemente será una nueva indirecta para el padre de sus hijos. El exfutbolista Gerald Piqué y su novia Clara Chiamartín, como lo han sido todas las canciones que ha lanzado la Barranquillera últimamente.